Vámonos entonces al tema del día de hoy, vámonos al tema, finaliza la fiesta proselitista. Las elecciones atraviesan la recta final. Desde la medianoche de ayer jueves ha llegado a su fin la efervescencia de la fiesta del proselitismo que ha marcado los últimos meses en el ámbito político dominicano. Las elecciones presidenciales y congresuales están atravesando su etapa final con la prohibición oficial de realizar campañas electorales. A partir de las 12 de la medianoche quedó prohibida la realización de actos proselitistas, espectáculos públicos, reuniones políticas y propagandas electorales a través de medios de comunicación como prensa, radio, televisión. Este cierre de la campaña electoral marca el final de un proceso que oficialmente inició hace tres meses pero que ha mantenido inmersa a la ciudadanía durante más de un año con un intenso activismo político y una constante búsqueda de votos por parte de los diferentes partidos políticos que tercian en estas elecciones. En las últimas 48 horas, los partidos políticos han intensificado su actividad organizando decenas de manifestaciones y eventos públicos para aprovechar hasta el último segundo la oportunidad de conquistar la mayor cantidad de electores posibles. Con esta prohibición, los ciudadanos dominicanos se preparan para acudir a las urnas el próximo domingo tomando decisiones que impactarán el futuro del país en las próximas elecciones presidenciales y congresuales. Ok, vámonos a la pregunta del día. ¿Cree usted que los partidos políticos están respetando plenamente la prohibición de realizar actos proselitistas antes de las elecciones del próximo domingo? Ahí está la pregunta, 4829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta. ¿Cree usted que los partidos políticos están respetando plenamente la prohibición de realizar actos proselitistas antes de las elecciones del próximo domingo? Bien. Saludo, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Buenos días, buenos días, padre. Muy bien, adelante, Carolina. Miren, Pedro, mire la gente que nos ve, nosotros siempre estamos atentos a lo que puede pasar o a lo que estamos acostumbrados a ver en estos días electorales en nuestro país. Sabemos que el comportamiento de los partidos y quienes los representan o de los actores políticos a veces tienden a desatinar un poco o salirse de lo que es la norma. No pregunto si va a hacerse el sábado. Sí, o el lunes. Está como muy reciente. Entonces, ante todo esto, nosotros sabemos que es parte del comportamiento del dominicano en todos los sentidos. Si los procesos electorales no escapan de esto y podríamos pedir acá que ojalá que fuera la excepción de nosotros no observar tener esos comportamientos de incumplimiento a la ley y sobre todo por quienes buscan representarnos en este caso. En todos los niveles, legislativo y presidencial. Hoy es viernes, ya está todo suspendido. De lo que tiene que ver, como bien ya sabemos, relacionado a proselitismo, la prohibición de bebidas a la gente también que tenga un comportamiento, un nivel de comedimiento, de responsabilidad ciudadana que es vital. Es vital en estos días, donde a lo que aspiramos es que podamos tener la mayor tranquilidad, el mayor respeto a todo lo que es un proceso de este nivel. De este nivel de importancia, que no haya mayores situaciones, como sí vimos y observamos, algunas que se dieron en el pasado proceso electoral. Otra de las cosas que pudimos observar fue a la Junta haciéndole el llamado específicamente al Partido Revolucionario Moderno sobre el tema de las carpas y otras situaciones que se denunciaron y evidentemente se confirmaron porque de manera oficial se le hace el llamado a esta organización política que es la que ha estado más activa, por no decir extremadamente activa, aún teniendo en cuenta que son los que están mejor posicionados. Uno de los muchachos aquí comentaba, bueno, pero Luis Abinader se pudo evitar la caravana, creo que es parte del cierre y de lo que tiene que ver con la promoción de sus candidatos y del propio presidente. Sí ha habido una timidez muy importante, no sabemos si por un tema de recursos o por descontento o por sencillamente no está esa chispa, ese ánimo y ese entusiasmo en los partidos opositores, muy, muy tímido. Bueno, ya mañana tenemos, como decíamos al principio, estamos a la ley de un día y tanto, el domingo todo el mundo a votar, luego para su casa y a los partidos políticos, por favor, manejense con cierto criterio, que estamos en pleno siglo XXI. Muchas gracias. Bien, gracias Carolina. Francis. Mira, de todo esto yo creo que lo más importante es saber cuántos vamos a estar habilitados para votar. Partiendo de ese total, veremos y se desprenderá cuántos no votaron. Ahí viene la abstención, ahí viene la abstención que pueda producirse, cuyo comentario no va dirigido a abstenerse, sino a votar. Pero lo hago porque es propicio saber cuántos electores estaremos llamados a votar. Para febrero, ¿eh? Tengo entendido que son como cinco millones y pico. No, no, te voy a dar datos. Para febrero, estábamos habilitados 8.103.291 personas, febrero 24. Para mayo 2024, que es este domingo, entonces, todo el que cumplió año después de febrero, cumplió los 18. Entonces, están habilitados, se la están dando, están habilitados 8 millones, óyeme tú, 118.214, es decir, que 15.000 personas entraron al área de votación para el 2024. Más de la mitad estamos dentro del rango de los 40 añitos. La mujer lidera la mayoría, más uno, es decir, 51% es voto femenino, voto de la mujer, que ayer cumplía 80 años de habersele habilitado a la mujer para votar. Que son datos importantes en esta fecha. ¿945, por favor? Sí. Entonces, 42. ¿Todo ahí? Chequealo. Entonces, los abogados somos malos. Yo por tres años no voy a discutir. Ah, está bien. O te devuelvo un cigarro. Entonces, entonces, asimismo, los electores para los comicios de mayo, el 75.44 del total de habilitantes reportado en el censo 2022 para la Junta Central Electoral, que es un dato importante porque es el que maneja el registro nacional de ciudadanos, porque ahí es que están las actas de nacimiento y ahí es que se reportan las defunciones, ahí es que se reportan los nacidos vivos. Entonces, todo eso es importante tenerlo en cuenta porque de ahí se va a medir la cantidad de votos de los habilitados para votar para este mayo, que ya dijimos que 15.000 no votaron en febrero porque no estaban habilitados, ya para mayo 19 sí, entonces de 103.000, de 8.103.000 pasó a 8.118.000. Entonces, eso para mí es lo fundamental en este inicio de proceso electoral. Ya se está en el proceso donde la Junta es la jefa o el jefe de medios de comunicación, de recintos escolares que se van a usar y otros recintos de instituciones como el Palacio de Justicia, como todas las instituciones que se habilitan para convertirse en colegios, en recintos. Y ya se anunció que la oposición había hecho una explicación del por qué cambiar unos 1.500 presidentes de mesa a lo que fue acogido unos 640. Por lo menos parcial, bien. Parcial. Entonces, todo esto es lo que nos referimos en el marco y a 48 horas de las elecciones nacionales presidenciales y congresuales. Gracias, Francis. Yerlian, buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción. Buenos días. Y buenos días a aquellos que nos ven a través de Telenor, Canal 10 y los que nos siguen a través de cada una de nuestras redes sociales. Los buenos días a todos, menos a aquellos rastreros sinvergüenzas, charlatanes, que están drenando el erario público. Yo les voy a dar una recomendación. Vayan soltando eso, porque si no, lo vamos a ir mencionando uno por uno. Ustedes saben que yo no juego. O que suelten uno de los dos. Todos y cada uno. Pues si se quedan en el estado. Estamos aquí, estamos aquí, señores. Adelante, amados. No, adelante. Bueno, ha terminado. Dúrico, ¿verdad? Sí, sí. No, el tono de voz te lo siento diferente. Claro, claro. Y Quente Culbi, ¿te acuerdas de Quente Culbi? Decía, decía Pedro ayer, miren, miren, luego de que salimos de, ayer estábamos en la cocina, normalmente siempre salimos y montamos otro programa en la cocina, nos desayunamos junto ahí. Y decía Pedro, que es, ajá, de aquí de Telenor, y decía Pedro, nuestro camarógrafo, o uno de ellos, que él sentía una vergüenza como nacional. Él lo dijo aquí. Y eso, que él no ha visto lo que realmente está pasando. Entonces hay cosas como que duelen, y duelen en el alma. No podemos llegar a tanto. Y, a propósito del cierre, ya, a propósito del cierre de la campaña proselitista, me gustaría saber si desde el Estado Dominicano se ha podido hacer algún acuerdo con YouTube, con Instagram y Twitter, para que, para controlarlo. Porque, oigan, yo le voy a decir la verdad, yo le voy a decir la verdad, me tienen harto con YouTube. O sea, tú no puedes ver absolutamente nada, que no te salgan cuatro y cinco anuncios, incluyendo uno aquí de la provincia de Duarte, que sale destacando el Federico Lavandier, que ciertamente fue remozado, este hospital, Federico Lavandier aquí en San Francisco. ¿Así que se llame el nuevo? Sí. No, 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 el que está acá, el que era el Seguro Social. Entonces, como que ya, como que no hemos pasado, pero además, además, el Ministerio Público también cerró la campaña política con una serie de publicaciones. ¿El Ministerio Público? Cerró su campaña política también, hizo su aporte a la campaña política. Yo envié algo a saber. ¿Con qué? ¿Con el calamar? Con todos. Sí, una serie de publicaciones en todos los medios. Que obviamente, señores, sí, el Ministerio Público, que obviamente, obviamente, señores, es una línea dirigida. Miren esto, por ejemplo, yo le envío el WhatsApp, Pedro, para que ustedes lo pongan, miren. Está equivocado. Miren esto, miren este. Déjame verlo. Que era lo que yo explicaba aquí ayer con el tema de los titulares. Dice aquí, con la llegada de Donald Guerrero al Ministerio de Hacienda, se expandió organización criminal. Pero no te ponen ahí adelante, que eso lo dijo el Ministerio Público, como un alegato, no como un hecho cierto. Es decir, dentro de sus conclusiones en la audiencia preliminar, el Ministerio Público dice, y estos son ladrones. Y entonces viene un medio de comunicación, no uno, todos. Y lo publican como si fuera un hecho cierto, cuando es un alegato. Un alegato. Y entonces un medio de comunicación lo coloca como titular. ¿Qué se le queda a la gente que lo lee? La validación como prueba para el juez. No, no, no. Míralo ahí. Sigan, muchachos, para que ustedes vean. Sí, bien. Entonces, miren, incluso. No, es el Nuria Piedra. Ajá. Sí, Nuria Piedra. Dice, pero mira el titular, Francis, lee conmigo. Con la llegada de Donald Guerrero al Ministerio de Hacienda, se expandió organización criminal. Eso es una afirmación, como si fuera un hecho cierto, probado, ya juzgado. Eso no es así. Es un elemento fático. Antes de ayer, eso fue una batería de información que salió, que era clara una línea evidente. Pero la gente lo sabe. ¿Cómo? La gente lo sabe. No, yo no sé si la gente, yo se lo estoy diciendo. O sea, la gente está en contexto de por qué se hace eso. Porque eso es una línea editorial al cual el Ministerio Público nunca se debe prestar, ni tampoco los medios. Señores, miren, usted puede cobrarse su chelito y buscarse su cuarto, pero no podemos ser tan evidentes. Tenemos que tratar de ser un poquito más objetivos, porque eso mañana se lo pueden estar haciendo a usted. Supongo que el medio y el político lo asuma. Pero. Lo acoge de, lo coge de lo establecido en el tribunal. Pero, ¿qué yo tengo que pensar? Ya. Denuncia Somos Pueblo. Hace unos días que Color Visión, me excusan que esté atacando un canal, pero la verdad, según ellos. ¿Según quién? Según Somos Pueblo, le hicieron un escaneo y han recibido en estos cuatro años 1.400 millones de pesos en publicidad. Entonces, me parece extraño que toda esta batería de información salga específicamente de medios. Así es peligroso, porque eso lacera la democracia y pone en entredicho. Entonces, concluyo diciendo, las monarquías, las monarquías normalmente terminan en tiranías. Entonces, la aristocracia normalmente termina en oligarquía, pero la democracia normalmente termina en oclocracia, que es cuando la muchedumbre, los ignorantes, toman las decisiones para el pueblo. Gracias, Gerya. Miren, la idea del tema de hoy, que ustedes abandonaron en sus comentarios, es la idea de que hemos terminado la campaña, de que hay que respetar ahora, por decisión de la Junta, el asunto de no realizar actos proselitistas, campañas proselitistas, campañas políticas, etc. Ahora, un tema que trajo Geryan en su comentario fue el tema de las redes sociales. Le pregunta a él, ¿están ahí de acuerdo con la gente de Meta, que en este caso es Facebook, Instagram, y la gente de YouTube y esas plataformas, con la finalidad de evitar, con la finalidad de evitar que los anuncios proselitistas para la República Dominicana se publiquen? Yo lo que pienso es que sin necesidad, sin necesidad de hacer acuerdo con las plataformas, los partidos políticos debían de manifestar su decisión de que no se publiquen en redes tampoco, aun cuando el Estado no los controla. Porque en realidad el tema de la ley tiene un aspecto moral y ético, es decir, en el psicoanálisis Freud decía que ahí había, él describía la existencia de tres personalidades en una sola persona, él decía del yo, el super yo y el ellos. Entonces, el yo es el que usted ve, el que actúa, el que se ve, pero internamente hay lo que él llama el super yo, que es el freno inhibitorio. Y ese freno inhibitorio es el que evita que una persona cometa delitos y ese tipo de cosas. Y eso tiene, por supuesto, un aspecto ético y moral. Lo que quiero decir, a donde quiero llegar con esto es a decir que el partido político, el político individualmente debiera de asumir frente a su militancia la negativa de publicar, de utilizar redes sociales, aunque no puedan ser controlables por el Estado, que eso es lo que se plantea acá. ¿Por qué? Porque es un asunto ético y moral. O sea, respetar la ley implica eso. No publique, aunque sea en redes que el Estado no controla, que el Estado no se va a poder meter, que es lo que se pudiera ver. Pero... Que lo puede hacer. Lo puede hacer. Bueno. Pero tú puedes, a través de la ley, solicitarle a Mita, mira, no me coloques aquí publicidad a partir de este día, y se puede hacer. Es decir, porque el contrato, cuando tú vas a colocarle una publicidad a algo, en Instagram o YouTube, te dice por cuántos días, hasta qué fecha. Y si te dejan, porque yo tengo aquí, de mi campaña... Algunos que no te dejan subir. Tres, que eran los spots que pusimos en el momento de la campaña de febrero, que todavía están ahí, y no lo sé cómo borrarlo. Puede ser, puede ser... Que están negados. Y hay una apelación, yo no sé quién fue que la hizo. Puede ser que exceda al tiempo que ellos tienen establecido para la publicidad, o puede ser que tenga alguna música en el derecho de autor. Sí, de control de la parte publicitaria de Mita y demás, que lo tiene perfectamente. Ahora, la regulación para estos tiempos corresponde al Estado Dominicano. Así como te pueden bloquear la señal que no es debido porque lo que se necesita es información y que haya flujo, no así el uso que te permitía hasta ayer. Bien, miren, es una pena, es una pena que en este proceso de campaña se haya involucrado de alguna u otra forma, de alguna manera, estamentos que uno entiende que no deben tocarse. Y la cosa va a ser peor si el PRM gana las elecciones. Si gana las elecciones tal como ellos la han proyectado, van a modificar la Constitución para visibilizar el Ministerio Público, que está visibilizado en la Constitución, artículo 169. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es cambiar el Ministerio Público porque se entiende que ese Ministerio Público lo nombró el PLD, Leónel Fernández en el 2004, vía decretos, y ahora hay que quitarlo, a pesar de que esos muchachos que están ahí tienen 20 años procesándose en medio de una carrera. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Que así como un juez pueda entrar hoy, pueda durar 30 años o 35 años para salir de ahí, y en esos 35 años no sienta la presión de la política, de que me van a quitar si tomo una decisión de tal o cual manera. Es una lástima y eso es lo que se pretende. Y se lo digo porque cuando comenzó este proceso, cuando comenzó, cuando el PRM ganó las elecciones, yo era Procurador General de la Corte, interino todavía, porque después del lío de Quirinito me mandaron para acá de la Procuraduría, yo estaba en la capital, y fue mi amigo y hermano Tony Sierra a preguntar cuáles eran las funciones, una serie de cosas, y luego eso lo pararon, eso lo hicieron en el país entero. Sí, de verdad. No, no, se lo recuerdo. No, esa es la realidad. Fueron a hacer el levantamiento. Exactamente. Fueron a la fiscalía, fueron a la Procuraduría. Y yo, imagínate tú, quien llegó ahí es un hermano mío, Tony Sierra, que le dictó la información que quiso. O sea, a pesar de que, siendo abogado, Tony sabía que eso no era posible, que ese no era el proceso. Y a mí no me importó. Ni posible ni correcto. Sí, pero a mí no me importó esa manera. Muchos ciudadanos se agarraron la vestidura y hablaron, no, hombre, qué carajo. Al final, el mismo PRM entendió que estaba actuando incorrectamente y tumbó eso. Y se acabó ahí. Terminó ahí el proceso. Pero eso es... Una mentira de pata. Mentira de pata hasta la ingle que se le atribuye a tu amigo, el paralegal, ¿cómo se llama? Entonces, señores... Entonces, señores, entonces, señores, ese es uno de los proyectos que tiene este gobierno para el futuro, futuro inmediato. Ese es el asunto económico. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Es paralegal. Justiniano. Justiniano. No, Justiniano no. Antoniano Peralta. Antoniano Peralta. Antoniano. Yo me lo imagino a él, coloquialmente en la capital, que se relaciona entre los grupos políticos, van a un sitio frecuentemente, que juegan dominó, que se toman un trago, dime cómo está eso, y termina ahí. De ahí lo sacaron para el palacio. Bueno, señores, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que es preocupante, y el comentario que hice ayer fue precisamente sobre eso, porque mucho poder en manos de una gente. A los perremeístas dirigentes con los que he hablado sobre este tema, ayer mismo estaba comentando con uno de los altos dirigentes del perreme, tengo la preocupación, esta preocupación, no, no, porque Luis, oiga, mi amigo, el poder emborracha, el poder emborracha, y en manos de una persona que es hiperbólica, que es populista, una persona que no tiene ningún empacho para decir o intentar hacer una fake news, una verdad cierta, o para hablar de verdades a media, eso es peligroso en un país como este. Pero, pero, amado, súmale a eso, súmale a eso, que eran ellos los que decían, nosotros somos el cambio, y esos son los ladrones, y señalaban, mira, los peledeístas son un grupo de ladrones, y hoy tienen a la mayoría de los peledeístas en sus filas. ¿Tú sabes cuál? Entonces la pregunta es, ¿quién es quién en este país? Y le hemos enseñado a nuestros hijos, o por lo menos ellos a sus hijos, que no importa estar de un lado y del otro, y que no importa decirle ladrón a alguien hoy, después abrazarnos con él, sin ningún tipo de... No es lo ideal, y es lo que todos criticamos, eso que tú dices. Pero, en el orden político, todo se vale, todo lo que está pasando... No, 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 escúchame, vamos, espérate. Todo se vale, en el sentido, de cómo se ha practicado la política. ¿Por qué hay partidos que no crecen? Porque no ha tenido la oportunidad, de tener carteras, ministerios, ministros, y cuando lo han tenido, no lo han usado para fines proselitistas, porque la costumbre política, incluyendo, que ha sido el peor ejemplo para los jóvenes que están entrando a la política, esto que se está dando. Pero, a un partido de gobierno, a un partido que está compitiendo, que no existe el mecanismo de limitarlo, que eso tiene que ir por conciencia ciudadana de los principios, entonces, es como gritarle a la luna. O sea, pero tú lo dices de manera irónica, el todo se vale. Claro, porque es que no es correcto, estamos claros de que no es correcto. Ahora, tú no puedes limitar que la oportunidad que tiene el partido de recibir a todo el que quiera, incluyendo, desmontando, pero mira cuál es el punto. Desmontando, incluyendo, desmontando, proyectos presidenciales para llevarlo a la, a la senaduría, eso es una estrategia política fantástica, porque hoy tú tienes una división territorial en voto, que está todo volcado hacia ti, es decir, que no está mal para la estrategia. Que no se le puede quitar esa oportunidad al partido, o que es un asunto de estrategia, pero mira, cuál es el punto donde el parte, que es mi posición en cierto sentido, de que el partido revolucionario moderno se vendió como un cambio, se habló de transformación, y no lo es, es más de lo mismo, igual, y cuidado. Porque si es cualquier otro, si es el PLD que estuvieron ganando, tú no esperas nada, tú sigues la crítica, que estás acostumbrado a esa organización, pero cuando tú me vendiste a mí, que tú no eras lo que eran los pasados, y tú estás haciendo eso. Una pregunta, Carolina, yo quiero que me digan hoy, hoy, con todos los que votó por Luis y pertenecer a este partido. Un segundito, Isabel, para concluir, hoy, que según todas las encuestas, Luis Abinader andas rondando el 60% de la intención del voto. Deberían de bajarle. ¿Qué le suma? Ejemplo, me van a excusar, muchachos, que ustedes saben que yo lo quiero a todos ustedes. ¿Qué le suma ayer ya en la antigua? ¿Qué le sumo yo? ¿Qué le suma Luis Ernesto Camilo? Saben que yo lo quiero mucho a todos ustedes, pero es la verdad. ¿Qué le suma? Si usted tiene un 60%, ¿qué te suma? ¿Pero qué te suma, por ejemplo, Carilín? ¿Qué te suma todo ese grupo de gente que ha pasado? Cafajá, Carilín. ¿Pero qué te suma? ¿Qué te suma, Enrique? Porque ya tú estás ganado, ya el pueblo te dio la confianza. Enrique frente a Carilín quedó apagado. El del diputado de Santiago. Porque Carilín está haciendo un trabajo que valga medio. Pero ese no es el punto ahora, ese no es el tema. Porque el tema es... Es la estrategia. El diputado este de justicia social. Esto está haciendo lo mismo que hizo el PLD. habla de la farmacia San Miguel. Eso fue lo que hizo el PLD.